Arca, líderes en proyectos de construcción en Ipiales, te invita a conocer su nueva sala de ventas en el edificio Caoba en la carrera sexta número 946, oficina 203. Ven y conoce nuestro nuevo proyecto, conjunto residencial Bosque Madero, casas de dos plantas con tres amplias habitaciones con moderno diseño. Además, juegos infantiles, bosque natural, sendero ecológico, gimnasio al aire libre y mucho más, aplica subsidio de vivienda. Solicita mayor información al teléfono 773-6799 o al celular 310-421-2395, conjunto residencial Bosque Madero. Construye Arca, nuestra experiencia respalda su inversión.